¿Estás listo? Robert, el tío la mamá Eva la mamá Eva y el mismo la Lipsy, la Dulce y la mamá Giovanna y Andy dáselo al niño bonito ay niño, ¿y luego? no ese es de la Valesca ve, todo se lo está a él ahí está ese es tuyo, Bradley Bradley ahí está abrirlos abrirlos Bradley ahora si ya voy a romperlo abrirlos 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 adi abrirlos ¿like Francis? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Dónde está el prof? ¡No! 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 Aquí están los niños feliz y contentos ¡Muchas gracias! ¡Ya están rapidito ¡Oh wow! ¡Oh! ¿Cómo le dicen? Gracias a ti. Gracias a ti. A ver Valesca, enseñaros. ¡Ay Valesca! ¡Qué cariño! Ponételos a ver Valesca Qué bonito, Richard. ¿Y vos, Braly? Mira, está jugando. Ponételo mamá, este es aquí. este es tan bonito llámelo que me compran un par de estos a mi vez vení mami te ayudo está acostumbrado eso así voltea al braille ¿qué es Sandito? ¿qué es Sandito? ¿qué es Sandito? ¿qué es Sandito? y a ver bailesca el tuyo ¡bien! 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 ahora el de Bradley mira el de Bradley ¡mucha! ¡bien! ¡bien! mira ¡bien! ¡mucha! ¿Te gusta la bolita? ¿Vale? ¿Te gusta la bolita? 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 Abrele, abrele Ah, ¿tienen que armársela? ¿Ya? Dale tu otro bote a la bolita ¿No? Abrele 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 ¡Que estallado! ¿Y eso? ¿No? ¡Que estallado! Un monstruo Un monstruo Un monstruo Un monstruo Un monstruo Un monstruo Abrirlo Abrirlo A ver palese What is it? Ah Que lado? Que esta mamá No It closed up Ah, de que? It closed up A ver A ver, doyla la vuelta A ver, doyla la vuelta Eso es para Para hacer comida Un barato O para dos Es para todo el equipo Para todo la bolsa A ver ¿Qué? No 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 ¿Qué? ¿Ya tienes dos, no? No, no. ¡Es que es la doctora, Valesca! ¡Es que es la doctora, mira! ¡Es la doctora, mira! ¡Va! 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 ¡Va a ganar una tijera! 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 Sería bueno, ese es de para tiras. ¡Va! ¡Bien hecho! ¡Mana! ¡Gantito! ¡Gantito! Mira como se tira No tira así Normal Aquí está Andy y la Johanna Armando El carrito de Brandy Una motocicleta Aquí está la Litsy Con Brandy Aquí está la Ducita Hola Brandy Hola Brandy Vamos a ver el carrito de Andy Mucha como corre Ponelo aquí Robert Hehehe Lovede Este se sube por todos lados muchachos Este se sube por todos lados muchachos No 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 2 2 3 4 5 6 10 11 11 16 16 17 20 18 20 21 20 estoy viendo a los chamacos como vean chamacos, guajabos vamos a ver a tu muñeca, vale ah, que calidad ahí está hoy 25 de diciembre del 2020 ha salido disfrutando en familia mira la vale, la doctora ay, la doctora, ven y los bastones muchachos bueno, denle ven ahí están los bastones gracias Robert recibimos ahí Robert, Neva por favor gracias Robert ahí están los bastones, los bastones, los bastones mira el flote, quiere su bastón un bastonazo la van a grabar ahí está Andy 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 los bastones, los bastones de chocolate gracias muchas, gracias, gracias gracias mira una chocolatea, tenés chocolate para todo el año vos ahí está ahí está ya armaron la motocicleta para Bradley ahora suban mucha lo van a cambiar ah, lo van a cambiar ok ok y aquí pues ya está listo Bradley para subirse vale, Bradley permiso por favor mira, ahí va ahí va, ahí va ahí va, ahí va no brah, brah, brah no. deje a esta coca no como esta estan�ando 現onde MIYO MIYO beba 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 rame rame vende bueno ahora a descubrir unos regalos que están dentro de la rama del arbolito navideño lo que no les gusta me lo están pasando para acá y luego lo que no les gusta me lo pasan para acá vamos a ver ya sacaron uno o no lo vimos ok pero cuando lo saquen cuando lo descubran muéstrenos para acá vamos a ver ahí sacaron la lichy y la dulce vamos a ver oh ahi esta eh es lo que encontraste en el arbol si vamos a ver botulcita ahi esta eh calidad y vos no ibas a ir a buscármela son dos para acá a quien dos de estos dos dos es una marca es una marca es una marca vamos a ver que hay Johanna no anken es una marca es una marca es una marca es una marca Chilero Ahí se agarraron el papel de regalo Párense, ahí las cuatro quiero ver quién lo que encontraron Vamos a ver, vamos a ver Parate de arriba Allá es la parte de tus hijas No Miren para acá Una sonrisa por la foto La foto, la foto, la foto Ahí estamos ¿Cuánto lleno? Dos, tres, cuatro, cuatro Pero, ¿sí falta una? Mira la lista ¿Cuánto tiene arriba usted? Yo tengo uno o un par Mira la lista de los colores, ¿no? Ahí estamos, ahí está Yolanda, hay unas aletas ahí para ti Ok Gracias ¿Los hay yo? ¿Los hay yo? Ok ¿Pero son de bolo siquiera? Sí, sí Son de bolo y plata Vaya, búscalo Fomisha Encuéntrenlo En algún lugar del arbolito Está el arete El par de aretes ¿Ya los hay yo? Ya se ve Ya se ve Oh, ahí está, eh Cabal Gracias, Sagrada ¿O no tienes aletas? No, gracias Gracias Pues estos regalos son de tu papá y mío, muchas para ustedes Gracias, gracias Así que Feliz Navidad y próspero año 2021 Gracias Ok, Andito aquí nos va a enseñar algo Que le va a poner música a su carrito Y va a bailar solo Miren, miren eso Nadie lo está moviendo Son de cuerpos Ven Los conseguidos Solito muchas con la música Ve Solo despuésordo Están bailando la limpa Está bailando la lampada Ve Ve Y ya está bailando la lampada ahí está calidad y Bradley ya está en su motocicleta Bradley mirale Bradley mirale a 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